Bueno, somos Latinos VIP, un programa que ha comenzado con mucha música realmente para darle ese toque romántico a este sábado que está un poquito frío y un poco ventoso por acá por lo que es New York. Vamos a presentar a continuación a otro talento latino que nos visita en esta tarde, es un cerebro escribiendo y cantando. Así que yo quiero que recibamos a todos o más bien todos nosotros a René Ángel en Somos Latinos VIP. René Ángel, un placer tenerle aquí con nosotros. Estuve hablando con él fuera de cámara y me parecía tener una biblioteca abierta hablando conmigo. ¿De dónde nace escribir tantas canciones y en diferentes géneros? Bueno, yo creo que el compositor, como dentro de lo que es las otras ramas del arte, uno nace. Yo no sabría decirte exactamente cómo es que lo hago porque no se me complica en realidad componer una canción, a diferencia de hacer otra actividad que sí se me complica. Pero su repertorio es bastante amplio según tengo entendido. Bueno. ¿O tiene varias canciones escritas? Tengo alrededor de 400 canciones, sí. Que no es nada fácil. Bueno, también es una trayectoria de muchos años. Hace muchos años y bueno, también al principio componía demasiado. Tuve un problema incluso de insomnio, tuve un insomnio de 10 años, por eso podrán notar. Y esto me hizo alejar un poco y tomar las cosas con más cautela. Y pues, pero ya para el año 90 yo tenía alrededor de 300 canciones ya. O sea, de ahí para acá es que he dejado un poco y me freno de hacerlo porque es un poco complicado cuando te metes demasiado. O sea que a usted podríamos poner una lista de los Joan Manuel Serrán, José Luis Perales. Yo no quiero compararme con esa gente. En verdad es un canto muy grande que me ha influenciado. ¿Es salida de cantautores? Bueno. Humildemente. Humildemente pues me gusta componer. Me gusta componer, cantar lo que yo hago. Pues me gusta también hacer lo que los otros hacen, lo que me han influenciado. Pero verdaderamente me gusta hacer lo que yo quiero. ¿Qué tenemos ahora para el público de Somos Latinos VIP? Sí, vamos a cantar la primera canción que se llama Gracias Papá. Esta canción es una canción obviamente para mi padre. Es un agradecimiento que quiero invitarles a ustedes, a todos los que nos escuchan, a reconocer ese ser que nos dio la vida, ¿no? Al padre, que quizás comparando con la madre siempre como que nos dejan un poquito a un lado. Pero quiero agradecer desde acá pues a todos los padres del mundo, especialmente al mío. Bueno, pues escuchamos en Somos Latinos VIP a René Ángel. ¡Gracias! 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 que mientras cantaba me transporte a la década de los ochentas y me acordé de dos canciones una de ellas es la que dice por qué te marchas abuelo de manolo galván claro y la otra de la de piero viejos y o sea son canciones realmente que marcan a un ser humano en determinado momento sobre todo cuando ya llegas a ser padre pues reconoces todo ese esfuerzo que tu padre hizo que a veces uno cuando es joven no sé no se da cuenta eso implica que usted es agradecido con su padre así es si no hay que hacerlo a una llamada vamos al aire entonces buenas tardes si con quién hablamos de dónde la morena del mambo gracias no solicitando a mi colega a mi pana full a la escala y a todos los artistas que tienen ahí hoy tremenda voz y que dios la continúe bendiciendo y a ella y a todos los artistas que están compartiendo por somos latino bien muchas gracias muchas gracias y recuerde que también es bienvenida cuando quieras gracias claro que sí siempre y